Otro grande clásico de la tradición italiana, la pasta con salsicha, la gramiña con salsicha. ¿Qué es la gramiña? La gramiña es este tipo de pasta, un tipo de pasta al huevo, hay fresca y también hay seca y la salsicha es la longanesa, la llaman en diferentes maneras en tu país. Yo voy a hacer la receta original italiana, una receta emiliana, y así usted lógicamente puede aprender todos los secretos, si por si acaso un día vas a encontrar ese tipo de pasta. Pero digamos que puedes seguir la receta utilizando otro tipo de pasta corta, si encuentras pasta al huevo mejor, pero igual te vas a quedar rica y el día que encuentras esta, te va a quedar espectacular. Bien, entonces sigla y comenzamos nuestra preparación. Necesitamos 300 gramos de pasta, en este caso la gramiña, pero si no la encuentras también con el espagueti está súper bien. 350 gramos de salsicha o de longanesa, 10 gramos de mantequilla, concentrado de tomate, unos 50 gramos de cebolla, 50 de zanahoria y 50 gramos también de apio, entonces 50, 50, 50, medio vaso de vino blanco seco, sal, 200 mililitros o gramos de puréa de tomate, pimienta, 3 cucharas de crema de leche y más o menos unos 50 gramos de queso parmigiano rellano, ¿ok? Muy bien, estos son los ingredientes. También lógicamente sal para la cocción de la pasta. Le sacamos primero la hoja del apio y la hoja del apio, ¿por qué te la dejo ver? Porque en la receta de hoy no la necesitamos, pero no la bote, guárdala, congélala, porque cuando vas a hacer un caldo, ésta siempre te va a regresar útil, ¿ok? Porque está rica y llena de magnesio y hace muy muy bien también para una ensalada, cuando la preparas, la pones adentro y te da un sabor bien bien fresco y súper súper agradable. El apio lo cortamos así, ¿ok? En cubito. Hacemos una dadolata, como se dice en Italia, pequeñita, así, y lo vamos a triturar bien, bien, bien. Lo que estamos haciendo, la verdad, como primera receta, porque aquí hay una receta, bueno, en este video hay más de una receta, hay como cuatro recetas, pero ya te lo voy a explicar por qué. Lo que estamos preparando ahorita es el ragú de salsicha o el ragú de longanesa, lo primero. Por eso te he dicho también lo puedes utilizar para hacer una lasaña, ¿ok? Ese tipo mismo, este mismo tipo de ragú. La zanahoria, mira, con la lama del cuchillo, haciendo así, sin vamos a eliminar todo, a perder mucho de ella, simplemente la hacemos así y mira cómo se va a limpiar. Perfecto. Esto se bota y después la cortamos en cubito. Simplemente, primero así, por lo largo, y después, ta, 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 ta. Este es el resultado que necesitamos obtener, o sea, cubito. Por esta razón yo siempre digo, hay que aprender a trabajar con un cuchillo grande, porque con un cuchillo grande es más fácil poder trabajar en la cocina, ¿ok? Y esta primera receta del ragú de salsicha o de longanesa, se puede hacer en dos diferentes tipos, blanco o rojo. Lo que estamos haciendo ahorita es rojo, pero no te preocupes porque te enseño también, te explico cómo hacer para hacer el ragú blanco, que igualmente es espectacular, ¿ok? Estas son, digamos, las porciones de zanahoria, apio y cebolla, y ya están así, y ya la dejamos de un lado. A la longanesa le vamos a quitar el budello, como... yo creo que también en español se llama budello, no sé, puede ser. Esto si es natural, no lo bote, lo pones adentro de la preparación. Si no es natural, entonces mejor que lo elimina, ¿ok? Después lo vamos a aplazar un poco así, con la punta, con la lama del cuchillo, para obtener una pasta, o sea, así se dice, una pasta, ¿no? Entonces, primero es así, después lo ponen adentro del budello, y al final regresamos a ponerlo como es en la su forma original, o sea, una pasta, un triturado, ¿ok? Listo, perfecto. En el sartén ponemos la mantequilla, aceite extra virgen de oliva, un poquito, y también le ponemos zanahoria, apio, cebolla en cubito, ¿ok? Y empezamos así, a fuego bajo, a hacer el sufrito. Es un sufrito que no necesitamos hacerlo a fuego alto, porque si no, se pueden quemar, y no solo las verduras se pueden quemar, también se puede quemar la mantequilla. Y esto no lo queremos nosotros, ¿ok? Esto es importante no hacerlo, hacerlo bien. Mira cómo se está, cómo se está cocinando la verdura, cuando ya la cebolla empieza a ser un poco transparente, entonces todo esto es a fuego bajo, la vamos a añadir la salsicha, la pasta de longanese. Yo aquí el budello, como puede verlo, esto que es la parte externa de la salsicha, lo puso otra vez adentro, ¿por qué? Porque se va a derretir la cocción, porque es natural. Hay otros que no son naturales, entonces yo te digo, esto no, no hay que comerlo, no hay que utilizarlo, hay que botarlo, pero estos son súper buenos. Y como puede ver, ahorita se ven, pero después en la cocción ya van a desaparecer por completo. Mira, tenemos el fuego ahorita un poquito más alto, fuego medio, y vamos a aplazar así con el cucharón de madera, porque queremos, como se dice en italianos, granar, o sea, hacer que la salsicha se va a dividir bien, porque no queremos encontrar pedazos gruesos solo, pedacitos pequeñitos pequeñitos, ¿ok? Esto es el objetivo que necesitamos hacer. Mira, despacio, despacio, la parte grasa de la salsicha se empieza a derretir, ¿ok? También la salsicha deja salir afuera su propia agua, y cuando su propia agua empieza a evaporar, entonces no se ve ya agua adentro, se ve solo la parte del aceite, o sea, de la grasa, mira, mira, esta es solo la pura grasa, entonces ya, ya más o menos han pasado de 7 hasta 15 minutos, depende de la cantidad que tienen de grasa, depende de la cantidad de agua que tienen. Toda la carne tiene también una cantidad de agua, ¿no? Entonces, esto depende de muchos factores del tiempo. Usted, acuérdate, no tiene que hacer esto a fuego fuerte, porque si lo hace a fuego fuerte, ya se va a dañar todo, ¿ok? Pero, en el momento en que toda el agua desapareció y empieza a salir la grasa, ahí sí, tenemos que subir el fuego. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque ya le vamos a añadir el vino, ¿ok? Y cuando le vamos a añadir el vino, y ahí tenemos que estar cuidado, ¿qué pasa? El sartén tiene que ser bien, bien, bien caliente, porque la parte alcohólica del vino, o sea, el alcohol del vino, tiene que evaporar y la parte del sabor, o sea, el sabor del vino, tiene que quedarse adentro. Y por esa razón, hay que subir el fuego en ese momento. Y mira, ahí sí se nota que todo el alcohol se está evaporando, se está haciendo como una espuma, hay un olor, no lo huela mucho, porque si no te vas a emborrachar. Y esto es el resultado que hemos obtenido. Mira, algo espectacular, increíble. Ahora, nosotros seguiremos las recetas haciéndola roja clásica, como ragú tradicional. Pero si usted lo quiere hacer blanco, porque dice, pero a mí no me gusta el tomate, por aquí y por allá, entonces, ¿qué tiene que hacer? Una vez que está así, que ya también el vino se va a evaporar la parte de alcohol, y se va a reducir perfectamente, le va a añadir 200 mililitros de agua, y lo sigue cocinando por 20 minutos a fuego mediano, ¿ok? Después, ahí ya le va a poner la pasta, el queso, y bla, 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 y ya está lista la receta, la puedes saltear, y ya la puedes servir con la pasta. Pero si lo quieres hacer como la vamos a hacer hoy día, ¿ok? Entonces, la versión tradicional, las dos son originales, pero esta es la más antigua, digamos, esta con tomate. Le vamos a poner el concentrado de tomate, ¿ok? Lo mezclamos bien, y le añadimos la salsa de tomate, ¿ok? Después, que le hemos añadido la salsa de tomate, aquí tenemos siempre el fuego vivo, ¿por qué? Porque el sartén ahorita ya se enfrió bastante, porque le estamos añadiendo la salsa, que es a temperatura ambiente, o sea, es fría. Entonces, necesitamos tener el fuego alto, para que empiece a hervir rápido. También, en el mismo vaso donde estaba la salsa de tomate, lo vamos a llenar, por lo menos por la mitad, y le vamos a añadir también una parte de agua adentro, ¿ok? Y seguimos así, ahorita, a fuego alto, a fuego vivo, ¿ok? Hasta que empiece a hervir, ¿ok? Y le ponemos, lógicamente, la tapa para que se caliente más rápido. En el momento que empieza a hervir, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Encendemos el fuego más bajo, lo ponemos allá, en el fuego más bajo, y seguimos la cocción por 45 minutos a fuego bajo, ¿ok? Y esto es el resultado después de 45 minutos. A fuego bajo, bajo, bajo. ¿Por qué 45 minutos? Porque el tomate necesita estos 45 minutos para cocinarse bien, ¿ok? Faltan 5 minutos para que sea perfectamente cocinado. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí le vamos a añadir 3 cucharadas, aquí mismo, adentro, de crema de leche. Ahorita que le ponemos la crema de leche, la crema de leche esta, la clásica, natural, sin azúcar, ¿ok? En el momento que ponemos la crema de leche, se pone blanquito, ¿ok? Entonces, parece que, oh, ya no tiene ese color de ragú. Ya, por aquí, por allá, bla, bla, bla. No, tranquilo, no pasa nada. Esto es normal. Vamos, terminamos la cocción, ¿ok? Faltaban los 5 minutos y va a regresar a su color natural y perfecto. Y mira, pero el sabor ahorita es espectacular. Arreglamos las con sal y un poquito de pimienta para ver el equilibrio que tienes. Si está bien de sal, si está bien de todo, ya está lista. Ahora, ya podemos empezar también la cocción de la pasta. El ragú, una vez que está hecho, se puede apagar el fuego y lo dejamos ahí en un lado sin ningún tipo de problema. También lo podemos esperar que llegue a temperatura ambiente y lo guardamos en el refri o en el congelador. Y lo sacamos cuando lo necesitamos para hacer una lasaña, para hacer lo que queremos, ¿ok? Pero en la receta de hoy, ¿qué hacemos? Lo mantenemos a su temperatura, ¿ok? Si por si acaso se está secando mucho, o sea, ya se evapora mucho la parte líquida, le podemos añadir un poquito de agua de cocción de la pasta. Pero mejor no hacerlo, ¿ok? Porque si no vamos a alterar el sabor. Para cerrar el plato, ¿qué hacemos? Le vertemos la pasta aquí mismo adentro, saltear bien, mezclar bien. Y esto es, de verdad, créeme, algo increíble. Increíble. Lo terminamos de arreglar con un poquito de pimienta molida, afuera del fuego, aceite extravigente de oliva y ya la vamos a servir. Y para cerrar todo, 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 le añadimos en el mismo plato un poquito de parmigiano, de queso parmigiano. Muy bien, lo agradezco mucho por su atención. Le recuerdo suscribirse a mi canal si no lo has hecho, de compartir este video con todos sus amigos y darle un like porque para mí es muy importante. Y le recuerdo que en mi sitio de internet encuentro todas mis videorecetas en italiano y también en español. Y si estás haciendo la versión blanca, una vez que la saltea, después de los 20 minutos, como ya te expliqué, la ponen en el plato así y le va a añadir el queso parmigiano, rellano, igualmente. Y ya la va a probar y también un poquito de aceite que está bien que no te digo y es algo espetacular y ahora a comer. Tengo hambre, lo quiero mucho, alla próxima video reseta. Ciao! Le due versioni originali, perché c'è a chi piaceva bianca e c'è a chi piaceva rossa, poi c'è a chi piace bionda e a chi piace castana, la mora, non lo so, non lo so. Comunque, adesso sedi un attimino, vieni qua più vicino che devo dire una cosa seria. Che cosa succede? Dopo che abbiamo fatto sfumare con il vino bianco per la versione bianca, aggiungiamo un paio di mestoli di acqua di cottura della pasta e facciamo così andare la salsiccia in maniera tale che rilascia i suoi sapori, i suoi profumi, i suoi aromi, dopodiché sbrem, gli mettiamo all'interno la pasta, saltiamo il tutto e poi lì si può aggiungere un pochino di parmigiano e voilà, le ce son fatto. Ricordatevi che comunque deve essere lucida, quindi alla fine sempre un filino poco poco di oliva, extravergine di oliva. E per quanto riguarda il discorso del sale, in entrambe le versioni, attenzione, perché, attenzione battaglione, pur qua, pur qua, pur qua, zitta, pur qua, perché dipende dal tipo di salsiccia che state utilizzando. Ci sono salsicce che sono un pochino, salamele, che sono un pochino più saporite e altre che sono un pochino più dolci. Quindi quelle un pochino più saporite magari hanno una percentuale di sale maggiore, quindi il sale in questo caso si mette sempre ed esclusivamente alla fine, oh caldo, ma andiamo a fare la prova dell'assaggio, perché puoi ricordarvi che anche un ingrediente che c'è, che è il parmigiano, reggiano, 40 mesi, eccetera, eccetera, gli rilascerà un po' di sabilità. Vieni qua, vieni qua, eccola, vedi? Non la vedi? Guardate, 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 eccola qua, questa è la vera, originale, passa con la salsiccia, la gramigna, la salsiccia, calda, è ancora calda, perché fa caldo, dentro qua fa caldo. Ragazzi, no, allora, nulla togli anche alle altre versioni, io ho fatto anche la versione con la noce moscata, buonissima, però, buonissima, ma provatela, perché qui si riesce a sentire anche quella dolcezza, rilasciata dalla carota, che va proprio a bilanciare, a coprire, a rendere il tutto così armonico il parmigiano, reggiano, guarda, 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 guarda ¡Gracias!